Hola, ¿qué tal? Vamos con las revistas del mes de octubre. Al kiosco van llegando las revistas a cuenta gotas. Yo pensaba que salían ayer 21, pero coincidió que era miércoles, salen las de corazón, la ola, las lecturas y todas estas, y entonces se ve que las distribuidoras lo han dejado para hoy. Pero tampoco han venido todas. Falta Baricler, que siempre es la última. Vogue que no sale, solamente sale hasta el día 1, y Bazar Harpers también estaba todavía, la del mes pasado, tampoco no han repuesto. Y Clara, que he cogido la normal, pero tampoco habían traído todavía la de que tuviera regalo. Entonces, bueno, mañana a ver qué sale. La primera que os enseño es la Inestine. Es esta, cuesta 7 euros, viene la revista y viene con gel de Rituals. En mi kiosco solo tenían este, a mí de hecho es de los que más me gustan, pero solo tenía este, no tenía otro para elegir. Y en el cartón solo pone gel de baño, no sé si será solo un aroma, o iremos encontrando varios. Y luego tenemos la revista Inestine. Es moda, es un poco entre medias más de pasarela que de moda real. Como todo es moda, es una revista que vamos a sacar bastantes ideas de lo que se va llevando. Aunque el mes de septiembre vino cargada con las tendencias que se van a llevar, y bueno, pues la verdad es que de momento tampoco ha variado mucho más. Ahora lo que podemos tener son ya las micro tendencias que se van a ir sumando a este grosso, que en principio nos viene ya del otoño. Con la revista Inestine me ha venido esta muestra de Kiehl's, es una crema con retinol. Esta muestra también del doble serum de Clarins, y una muestrita pequeña de esta colonia de Yves Saint Laurent. Como dicen en una serie muy famosa, se acerca el invierno, se acerca las navidades, y empezamos a encontrar en las revistas algún vestigio de muestras, que las muestras nos las han quitado. Entre la pandemia, lo que no era pandemia, la crisis y no crisis, nos hemos quedado sin muestras en las revistas, que también era un aliciente para comprarlas, porque probabas también, aunque fuera poco, algunas muestras de productos, y ahora casi no vienen. Pero se acercan las navidades, y ya nos empiezan a salir algunas muestras para ver que vayamos ya encaminando de cara a lo que queremos. Le he cogido la revista Woman. Woman he cogido la revista Pocket. Me ha costado un euro con setenta y cinco. Es la Pocket, la Pocket viene también densa como la grande, y viene con estas cinco ampollas de martider, que son unas ampollas para la noche. Ya han estado viniendo en otras revistas, en otros meses, y viene tal que así, luego para guardar cada, lo que nos resta. Por el precio nos va a ir bien para volver a poner la piel otra vez en marcha, después del verano. La Pocket yo la he cogido, viene con esta portada, y bueno, pues la verdad es que viene bastante espesota de contenido, de moda, un poco variado. Por uno con setenta y cinco es una buena opción. Y luego tengo la grande, que viene con champú o con acondicionador. Y dice, bueno, champú acondicionador, hazte con los dos. Me ha costado cinco con cincuenta, y bueno, pues lo que anuncian también en la revista, es que celebran el treinta aniversario. Como digo, las dos, y así lo vemos, son las mismas modelos, pero con otros trajes. Viene también con el cupón de los cinco euros de Ritual, si queremos comprar algo, sobre todo más de cara a Navidad, o lo que sea, queremos hacer algún regalo de algún estuche, pues nos va a ir bien estos cinco euros de descuento. Luego tengo esta muestrecita, que es un paquehuelas, no es nada del otro jueves, de Fein, de Paco Rabanne, que es una colonia que han sacado nueva este año. Luego una paquehuelas también de Yador, y luego también otra muestrecita del doble serum de Clarins. Esas son las muestras que encontramos dentro de la revista Woman Grande. Luego viene también un reportaje de Rosalía, así como cosa más, si sois seguidoras de Rosalía. Dice los favoritos de la redacción, que son los números o artículos que les ha gustado cada uno elegido en esos treinta años de revista, por los que le han ido gustando. Y bueno, pues está curioso también de mirarlo a cada uno, el por qué cada artículo le ha llamado más la atención. De regalo de suscripción, tenemos este lote de productos, hilos Natural Luxury. Y no he probado ningún producto de esta marca, dice que está valorado el lote en 149 euros. Lo tendríamos si cogemos la Pocket por 24 euros, o la de grande por 47 euros en la suscripción de un año. Luego he cogido la El Pocket, la El Grande no estaba, la Pocket. Y entonces viene con esta, esta es una muestra, es una muestra de 7 mililitros, y es de un serum facial de Edelweiss, que ha sacado la firma de Body Shop como nueva. Y en el interior de la revista nos habla, nos habla del poder de Edelweiss, que es la línea de este producto. Aquí tenemos los diferentes, los diferentes productos que tienen, que tienen un contorno, tienen un serum facial, una crema facial, y una crema limpiadora. Aquí es lo que nos pone. Y a nosotros nos han puesto una muestra del serum facial. Y de regalo de suscripción, nos anuncia este lote de productos de Ann Muller. Ann Muller es una muy buena marca, y es una marca de las que no son excesivamente caras. Tiene un precio bastante razonable. 12 números por 54 euros, y dice que el lote de productos está valorado en 182 euros. Y es buena marca, si os interesa, aunque ahora os hacen falta cremas, o lo que sea, está bien. Y luego, bueno, damos un pequeño repaso, encontraremos también, él también tiene muchos artículos para leer, para estar un rato entretenida, y luego, bueno, pues también tenemos las tendencias de moda. Él es muy buena revista. Esta me ha costado 2 euros con 50. Luego tengo Telva. Telva, este mes hay que comer para cogerla. Viene gordísima. Porque nos dice que celebra las mil publicaciones. Mirad lo que viene de esa vista. O sea, es una revista para leerla con tranquilidad durante varios días. Demuestras este paquehuelas de Prada, esta crema de Clarins. Las famosas tarjetas que hacía tiempo que habían desaparecido de las revistas, dice que nos darán 7 cápsulas de tu serum personalizado en el corte inglés más cercano. O sea, que de las 3, de las 3 variedades, o 4, que nos ponen en la foto la que más, según la edad que tengamos, o lo que más preferamos. 7 cápsulas para recoger en el corte inglés. Ya sé que muchas que no tenéis corte inglés ni cerca, ni vamos, ni posibilidad de pasar, este regalo no os vale para nada. Y luego también el doble serum este de Abel Royal de Guerlain. Lo que, mirando la revista, lo que la revista Telva y yo tenemos la misma edad, 59 años. Porque pone que, y le ha salido el primer número es de octubre del 63. Yo soy de agosto del 63. Pero bueno, la edad, los 59 años los hemos cumplido. Todavía a Telva no le quedan unos días, pero los va a cumplir pronto. Bueno, vamos a hacer un poco de vista. Por suscripción a la revista Telva, este lote de productos de Icon. Icon son muy buenos productos de peluquería y son productos de origen natural. Valorado en 126 euros y los 12 números nos costaría 50 euros. Luego, una de las cosas que había así señalado es 30 firmas. Son reflexiones de las marcas en estos mil números de la revista. Pero, en general, pues es un repaso. Tendremos un repaso. A ver, que pasamos eso. Un repaso en estos mil números de la revista. Es una revista más de leer que de ver fotografías. Pero bueno, que es un número contundente. Y este número, más o menos como los demás, nos costaría 5,50. Tenemos obras en el piso de arriba. He aprovechado que era la obra así un poco que habían parado, pero ahora ya han vuelto. Luego tengo Clara. Clara me ha costado 3 euros y al kiosco no ha llegado la que tiene regalo. Mañana a ver qué viene. Clara también nos trae esta muestra del doble serum de Clarins. Luego, por resaltar algo, este artículo que dice lo que no te cuenta el médico, es la automedicación que hacemos de cosas porque hemos oído y no sabemos muy bien ni para qué sirve ni nada. Y como no estamos bien informados hacemos mal uso de muchos medicamentos. Bueno, o sea, que te dice un poco verdades y mentiras de un poco de la medicación que tomamos a veces muy alegremente. Y bueno, luego, un poco así, Clara habla un poco de todo, moda, sobre todo moda muy real desde que vamos a realmente llevar este invierno, más o menos, la ropa que vamos a encontrar en las tiendas y la que nos vamos a poner no tanto y pasarena. ayer os enseñaba que había comprado el Ola con el kit con regalo que a veces trae con este serum de mi rebotica. Viene la Ola Fashion, la Ola y me costó 4,50€. 2,50€ ya nos cuesta la Ola Fashion que también viene con contenido, viene, este mes viene bastante potente, a veces que ha venido más finita. Luego viene la Ola que trae, pensaba que sería más solamente del tema del entierro de la reina Isabel pero no, vienen las páginas centrales con el entierro y tal, pero luego vienen también pues cosas más de Lola de siempre. Trae de muestra también el serum de Avel Royale de Guerlain y esta crema de Stila Oder. Y en la Ola Fashion tenemos también el doble serum de Clarins. El regalo que viene que es de mi rebotica lo tenemos aquí en la página última de la Ola Fashion descubre el poder de las células madre de uva en tu piel y es este. Dice que está valorado en 12,95 son 10 mililitros a veces me lo preguntabais en el Instagram y bueno pues es este serum. La Ola Fashion ya os digo que viene aunque la compréis aparte no compréis el kit pues viene con contenido aquí la Ola Fashion ya es más de pasarela son actrices que posan con modelos y son modelos de firmas de alta costura es más moda para gente pues con más poder adquisitivo del normal porque son vestidos más caros y bueno pues la Gloria Federica que también hace pues sus posados y tal de hecho la moda vamos a ver que en las tendencias más o menos es la misma del estilo que la vamos a encontrar en tiendas pero esto es alta costura y luego por último he cogido esta revista del mueble viene con este micado de Rituals es el tamaño pequeño no es el tamaño grandote no lo veis por el texto por el otro es como un botarro así grande más gordo tienen estos dos aromas este que es el de Ayurveda me ha costado nueve euros y nos dice que está valorado en quince euros con cincuenta esta es la botella para que veáis más o menos el contenido la botella es así es como el vidrio rayado en ámbar y con esta plaquita en dorado es también Rituals Ayurveda que es el rojo para que tengamos más claro el aroma que nos vamos a encontrar y son setenta mililitros no es para ahí la caja no sé si se va a ver bien con tanto brillo y bueno luego la revista del mueble si tienes que estás haciendo alguna reforma en casa o como es mi caso ahora o haciendo redecorado de cara al otoño pues son revistas que van bien porque te dan alguna idea aquí lo que es verdad que también es que lo que tiene son unos casoplones que claro que no es tu caso pero que nos puede ayudar un poco a alguna idea para decorar o para hacer alguna reforma que estés pensando en darte ese punto de apoyo y decir pues mira una cosa así es lo que a mí me gustaría aunque después pues bueno en tu casa va a quedar un poco diferente porque es más pequeñita pero que alguna idea podamos coger esta revista si la cogemos sin el regalo cuesta 5 euros o sea de hecho pagas 4 euros por el micado pero bueno que el micado también es que es caro bueno está bien 9 euros las dos cosas y ya está estas son las revistas que tengo porque Marie Claire no ha aparecido la Mour ya no sale Cosmopolitan os dejo las fotos salió el mes pasado y sale ahora cada dos meses a ver mañana la Elis que viene que regalo trae o la Clara y os lo dejaría por el Instagram porque son dos revistas no volveré a hacer vídeo añadiendo esas dos revistas espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo que empieza la sobra y aquí ya no hay quien hable hasta luego